muy buenas tardes bienvenidos a este resumen informativo de los hechos más relevantes hasta estos momentos les saludamos Gladys Zabaleta y Mario Castillo pese a las severas afectaciones que dejó el huracán Oti siempre sí se realizará el tianguis turístico en Acapulco después de un análisis con la industria la Secretaría de Turismo dio marcha atrás a la decisión de cancelarlo y lo pospuso para el próximo año el secretario Miguel Torruco informó que el evento que originalmente iba a ser del 11 al 15 de marzo se pospone para el 8 y hasta el 12 de abril del 2024 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la secretaria de economía Raquel Buenrostro ya gestiona los acuerdos con tiendas departamentales para poder entregar despensas a los damnificados cada semana durante tres meses este programa está incluido en su plan de 20 puntos para la reconstrucción de la zona afectada por el paso del huracán Otis la coordinadora nacional de protección civil Laura Velásquez informó que la comisión federal de electricidad restableció el suministro en Acapulco al 90 por ciento también señaló que los bancos y los hospitales ya están dando servicio en la zona casi en su totalidad tenemos el servicio eléctrico tanto en Acapulco como en Coyuca se tiene una población con el servicio de agua potable de 350 mil habitantes en lo que respecta al censo que realiza bienestar llevan hasta el día de hoy 71 mil 367 censos en viviendas y también en la micro pequeña y mediana empresa en veracruz al menos tres mil familias se resultaron afectadas por inundaciones en agua dulce mientras que varios municipios del sur del estado se quedaron sin luz por los fuertes vientos y las intensas lluvias que provocó el frente frío número ocho la sedena implementó el plan dn3 en otro tema el jefe del ejecutivo consideró un error de la oposición incluyendo a los expresidentes ernesto cedillo vicente fox y felipe calderón utilizar con fines político electorales la tragedia provocada por otis también respondió a los señalamientos de calderón y no josa en el sentido de que méxico está en peligro y con una democracia a punto de caer es natural que tengamos estas diferencias son dos proyectos distintos y por eso también el cuestionamiento lo único que no es válido moralmente éticamente es que se utilice la desgracia de la gente el sufrimiento del pueblo una tragedia como la de acapulco con propósitos políticos con propósitos electorales para atacar al gobierno el presidente lópez obrador acusó que el juez que cambió la medida cautelar a jesús murillo cara al decretarle prisión domiciliaria actuó por consigna también sostuvo que se está avanzando con la extradición de tomás herón pero el proceso se retrasó debido a la guerra en israel la mexicana bárbara lango miembro de médicos sin fronteras salió de la franja de gaza con rumbo a la capital de egipto luego de que se abrió la frontera entre ambas regiones la doctora estaba atrapada en gaza y quedó incomunicada debido al corte eléctrico que padece el enclave palestino pero ya partió con rumbo a el cairo productores agrícolas de la frontera de tamaulipas promoverán un amparo colectivo en contra de la decisión de la comisión nacional del agua de no hacer el trasvase desde la presa el cuchillo de nuevo león advirtieron que de no recibir el agua habrá una catástrofe el primer ministro israelí benjamín netanyahu rechazó un cese al fuego temporal en la franja de gaza si no se garantiza la liberación de los 241 rehenes que tomó el grupo islamista jamás con ello puso en duda las expectativas del secretario de estado estadounidense antony blinken de negociar una pausa en los combates al menos 32 personas murieron en un gran incendio en un centro de rehabilitación de drogas en el norte de irán lluvias récord causaron inundaciones en una amplia zona de la toscana tras la llegada de la tormenta se harán a italia al menos cinco personas murieron lo que elevó a 12 la cifra de víctimas en monterrey un hombre murió y una mujer se debate entre la vida y la muerte luego de que la camioneta en la que viajaban se impactó contra un vehículo de traslado de valores esto ocurrió sobre la avenida prolongación madero en monterrey el hecho sucedió sobre la vía a la altura de la avenida colón en la zona conocida como la y dos personas sin vida y cuatro lesionados graves dejó otro accidente en el municipio de allende en el lugar un autocompacto donde viajaban seis personas fue prácticamente prensado por un tráiler este mediodía fue localizado el cadáver de un hombre frente al fraccionamiento veranda en el municipio de garcía trascendió que el cuerpo presenta heridas de bala un incendio consumió el mobiliario del patio de una casa en la colonia antonio villarreal en monterrey aparentemente un cortocircuito en la instalación fue lo que causó este siniestro también en la facultad de contaduría pública y administración se incendió el altar de muertos en redes sociales compartieron vídeos del momento en el que el fuego se comenzó a propagar en los escalones del altar y que alcanzó el bajo techo un deslave ocurrido esta mañana provocó el cierre de un carril sobre la avenida rangel frías a 300 metros de la avenida paseo de los leones en el lugar se desgajó una parte del cerro sin que se reporten personas o vehículos afectados para esta tarde se pronostican 23 grados como temperatura máxima y para la noche se prevén 19 grados tigres del autónomo de roboleón se declara listo para el duelo de mañana ante el equipo del atlético de san luis dentro de la fecha 16 del torneo apertura jornada que se abre el día de hoy con el duelo puebla contra león el brasileño neymar fue operado exitosamente en Belo Horizonte tras sufrir lesiones en el menisco y del ligamento cruzado lo cual lo mantendrá varios meses fuera de las canchas los sultanes de monterrey rescataron el último de la serie venciendo 10 a 9 a los naranjeros de hermosillo hoy reciben a los algodoneros de wasabi a las 7.30 el resto de las series de la liga mexicana del pacífico para este fin de semana hermosillo en jalisco nabojoa en culiacán mazatlán en ciudad obregón y los mochis en mexicali todo esto en miopiempos.com en deportes jesús zapata rodríguez hasta aquí este resumen excelente fin de semana hasta aquí telediario radio nos escuchamos en la próxima emisión la próxima emisión la próxima emisión Gracias por ver el video.